Ojo amigos, tercer episodio de este modo mi carrera de NBA 2K25 Hoy toca jugar contra la selección española con los sextos, sí Así que, like y suscríbete si quieres más episodios de NBA 2K25 en este canal de YouTube Así que, dale amor y vamos con el episodio de hoy Que para los que tengáis dudas, máxima dificultad posible, salón de la fama Ahí lo tenéis, a 12 minutos el cuarto, lo dicho, toca jugar contra Españita Así que, a ver qué tal se da Ya hemos hecho este partido de instituto, hemos hecho otro ya justo al año siguiente Que nos costó bastante hacerlo Y nos toca ahora este, que es FIBA 2023 Baloncesto, Copa del Mundo, Sub-19, Estados Unidos contra Españita Hay que ganar el partido como requisito mínimo Y anotar más que hizo en Almanza Para tener dos estrellas hace falta entonces ganar de 10 puntos O sea, anotar 10 puntos más que hizo en Almanza Y para conseguir 3 estrellas, ganar y anotar 15 puntos más que hizo en Almanza Esos son los objetivos, así que vamos al lío Hola a todos Almanza fue 16 años Yucco, M.P.A. star, pero no ha ganado nada en la competición He is overrated Those are old words Con dos cojones Hace un ejemplo ¿En serio? ¡Nos amigos como Almanza, ¡M.A.P.A. Estudios siempre tracenando hacia abajo de tu piel Y la última cosa que le quieres hacer Es que les sei dar que se te sabiendo Que no te sé Creo que sí No, no, no No, no Cá paragraphes ¿Qué te quiere decir, chas? No, no, man Es bueno Es bueno Es bueno Pero la única manera de que se despegue Es para que quedara in Y ven Todo el resto es perdido Lo den Y ya sabes Si te lo digo. No. ¿Vale? 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 ¡Vale, man! ¡Vale! 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 ¿Vale? 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 ¡Vale! ¡Vale shall lo grabach! Si te couched. Aún hablo. ¿Vale? Nada solo. ¿Cuál es el día? ¿Está bien? ¿Está bien? Ok, ok, tengo que tomar cuidado de esto. Excusez-me, sorry. ¡Hey! Cuando se van a entrar, voy a introducirlo uno por uno, luego abrirlo para preguntas. Un rostro, hay reporters de 27 países en esta sala, así que lo que quieras decir será escuchado en el mundo. Entendido, gotcha. Parece que están listos para ti. ¿Cómo se siente? Relaxed. Wonderful. Let's get to it. Ok, we're going to get started with Team USA's press availability. Representing Team USA will be Tim Fielder, Brandon George, and of course, MP. Hi, everyone. How y'all doing? Let's start with you, Edith. Edith Bauer, Sport Monatlich. I was wondering if you've had a chance to watch Spain's press conference from yesterday, specifically Iván Almanza's comments, saying MP is overrated and hasn't won anything against real competition. Yeah, I saw it. And? He likes to talk, I like to play. So no thoughts at all. Like I said, I'll let my game do the talking. You know, so far it says that we have the best defensive rating in this tournament. And there's no accident to that. You know, we focus on what really matters over here, which is winning. You know, so he can do all that talking that he wants. But we're going to win tomorrow. And that'll speak louder than any sound bite that Almanza gives you. Oye, oye. Qué guapo, ¿no, tío? Jajajaja. Qué guapo, tío. Qué crack hizo Almanza. Luego le escribiremos, tío, por privado para... para hablar del tema, porque tiene que haber sido un descojone grabar todas esas escenas, la verdad. Ha sido muy guapo. Ha estado muy guapo, eh. Ha estado muy guapo. Ahí estamos. ¡España! ¡Contra Estados Unidos! No sabéis lo duro que ha trabajado la Federación Española de Baloncesto, que lo sé de primera mano, para que esto suceda. Para que en algún momento por fin España apareciera en el NBA 2K. Y ha sucedido. Y encima, con esto a Almanza, el resto lamentablemente no van a tener licencia, para que lo tengáis en cuenta, pero él sí. Y madre mía. Jo, yo no esperaba ni que tuviéramos cinemática con él. Me ha encantado. Y además con ese acento tan español, tan nuestro, ¿no? Así que... ¡Ahí estamos! Representando a Estados Unidos. No me siento representado. Yo me gustaría poder representar a España, la verdad. Molaría que algún año nos dieras la oportunidad de representar a tu propio país. Sea de España, sea de Puerto Rico, sea de Colombia, sea de Argentina... Molaría poder elegir el país al que poder representar, ¿no? Yo creo que esto es el inicio de algo grande. Yo creo que esto es el inicio, y creo que en un futuro esto va a ocurrir. Que van a meter más selecciones y te van a dar la oportunidad de hacerlo. Así que arranca el partido. Y bueno, nos toca defender a Aizan Almanza por posición. Así que... Sí, hombre. Vaya. Primera en la frente. Canasta de Aizan Almanza. ¡Ok! Molera que hubiera licencia de los jugadores, pero al menos tenemos a la selección. Que ya es un paso importante, ya os digo, de cara al futuro. Es que no mete ni una, brother. Vamos a repetir el partido. Lógicamente. Es que fíjate la defensa que me está dando todo el rato al pivot, tío. Súper pegado, eh. Cosa que aprovecha... No, tío. No falles eso, no. Me niego. Venga, tío. Me jodas. Es que voy a tener que tirar del cap. En serio, tío. Es que no paramos ninguna jugada de esas, eh. Todas. Todas. Matazo de Aizan. ¿Cuántos puntos lleva Aizan? Hostia, 21 puntos, eh. Tenemos que ganar el partido y no estar más que Aizan. O sea, que o metemos... Empezamos a meter ya o... Se acabó. Vamos a salir del partido. Vamos a cambiar la dificultad. Porque no podemos hacer que sea un ataque aquí el modo Mi Carrera durante tantas horas, ¿no? No puedes hacer que sea tan complicado el Sound de la Fama. O sea, no puede ser. O sea... No es posible, tío, que eso pase. No puede ocurrir, tío. Sobre todo de inicio. Vamos a poner dificultad a All Star para este partido porque hemos hecho varios intentos y es imposible el Sound de la Fama. ¡Hombre! ¡Ahora sí las mete, mis compañeros! ¡Por fin! Es que Aizan lo han hecho muy bueno hasta en el dificultad All Star, eh. ¿Dónde ibas, pregunto? ¡Vale! Los dos puntos del partido que llegan con ese... Panfake y para adentro. ¡Tri, tri, triple! ¡Vamos! Lo que sé que es un grupo divertido. No verte estresado en todos los partidos. Claro, claro, claro. Que no tiene sentido, ¿sabes? ¡Ah! ¡Ah! Pues llegamos al fin del primer cuarto. 15-9, domina Estados Unidos de momento. ¡Vamos! ¡Tri, tri, triple! ¡Bien! Trece puntos ya... Trece puntos ya... ¡Bien! Okey. ¡Uuuh! ¡Vaya jugada! Con reverso incluido Jugada muy de Giannis Es de Tocompo esta, espectacular Es la dificultad más equilibrada Desde luego, te lo agradezco Dale, mismatch Defensivo, 19 puntos, 4 arriba ¿Dónde vas? ¿Dónde iba yo? Vaya taponazo de Ethan Almanza Hostia Qué bueno el ganchito, niño 23 puntos ya, vamos Vale Vale Tri, tri, triple Nos ponemos a uno Tuvo mismatch Vaya mate delante de Ethan Almanza Con el aro pasado Hasta la cocina ¿Se jugará la última Almanza o qué? Vaya canas todo de Ethan 3 segundos Tíratela Uf, no se la mete Ethan de 3 Nada, rebote Parvis El primero del partido Tal cual Tri, tri, triple Vamos Dos arriba Remonta Estados Unidos Step back de Ethan Nada, nada, nada Es la dificultad All Star De momento es la más equilibrada Que hemos visto Sigue siendo difícil Pero Tus compañeros Se hacen algo Te hacen una úlcera Por jugar ¿Sabes? No tiene sentido Supone que tiene que ser Para disfrutar Dale Claro Claro que sí Segunda asistencia Del partido Del partido Que llega De esa manera Tri, tri, triple Vamos ¿Dónde vas, tío? Cómo las meten, eh Que te digo Las mete la máquina Igual que si fuera Salón de la fama Simplemente tus compañeros Hacen algo más, digamos ¿No? Y para ti te ves más fácil Anotar Pero la máquina Sigue anotando Unas cosas, tío Porque eso que ha metido Ethan Almanza No tiene ningún tipo de sentido La robo Ah, la robé Lo ha robado Y la meto Ay, le ha faltado eso Me ha faltado eso Era para matar el partido Ahí Lo cerramos ya Hizo el Almanza Adentro Defensa doble, eh No, pero ¿Por qué me la pasas, perro? Estás tú solo ¿Por qué me la devuelves? No te la he pedido 45 segundos Ganamos de cuatro Canasta de España Se pone el partido a dos ¡Triple de Estados Unidos! ¡Cuatro, nueve, cuatro, cuatro! ¡Puede ser el decisivo! Necesito los tiros libres Para ver si consigo de esa manera Seguir sumando puntitos, ¿sabes? No sé el que mejor Tira los tiros libres Pero bueno ¡Mierda! Ahora saco yo ¡No! Ahora saco yo Ahora sí están en bonus Tiros libres ¡Ah, sí! Mete el primero Cuatro arriba Mete el segundo Tierra de por medio Hay que cerrar el partido En esta defensa Uy, casi la robaba No va ni de coña No va ni de coña ¡Vámonos! Fala el tiro libre Anota el segundo Seis arriba Cuatro segundos Ya está hecho ¡Vamos! ¡Somos campeones del mundo! ¡Ganamos a España! ¡Ganamos la medalla de oro! Ha costado, ¿eh? ¡Uf! ¿Cuántos intentos En el salón de la fama? Era imposible ganar, ¿eh? Te lo digo de verdad Hemos tenido que meternos En dificultad al Star Park, ¿no? Para que no nos acelere una úlcera, ¿no? Y se supone que estamos aquí Para disfrutar, no para sufrir ¿Eh? Es algo que voy a tener muy claro Para esta temporada Para este año ¿Tenemos trofeito O no hay trofeo? Tremenda F Si no hay cinemática Con el trofeo, ¿eh? Sería muy triste Si hay He's overrated ¿Tenemos verdad Holly? He's 2 deos Ah, ¿no? ¡Vamos! Nada, vaya partido, ¿eh? 41 puntos, 4 rebotes, 2 asistencias No conseguimos las 3 estrellas aún así, ¿eh? Nosotros hemos anotado un montón Pero es que Izanar Maza también Anotado más en esta dificultad Amigos, hasta aquí el episodio Espero que os haya molado Reventad el botón de like y suscribiros para más De este modo mi carrera de nega 2K25 Así que familia, gracias por el apoyo Nos vemos en el siguiente episodio ¡Hasta la próxima, chavales!